Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Dentro de la organización del territorio para planificar su uso y lugares de conservación, los sistemas municipales de áreas protegidas o CIMAP han venido ganando mucha importancia, toda vez que representan espacios de conservación para nuestra riqueza biológica. En Bolívar, tuvo lugar un encuentro con los habitantes de los municipios de Versalles, El Dobio y el mismo Bolívar, para hablar de la importancia de trabajar como equipo. De alguna manera, el CIMAP se tiene que convertir en el elemento articulador de todos los esfuerzos de conservación que se desarrollen en el municipio. Y en ese entendido, pues, dentro del proceso que venimos desarrollando hace ya cerca de tres años, ahorramos esfuerzos en seguir convocando muchos más actores y muchas más entidades e instituciones para que se sumen a este gran reto. Con la conformación de esta Opsimada se está beneficiando a los municipios porque se están excluyendo algunas zonas de conservación y como áreas protegidas para restringir ciertas actividades dentro de estas áreas. La idea de estos trabajos grupales es conformar un mismo idioma y como municipios vecinos, procurar tener un mismo rumbo para presentar proyectos a las entidades que quieren fortalecer la conservación en nuestro departamento, el país y a nivel internacional. Justamente el hecho de que somos organizaciones comunitarias de base, las que nos unimos a hacer la tarea, es lo que ha asegurado, digamos, los buenos resultados que hasta ahora hemos obtenido. Y es porque fue hacer la sumatoria de las experiencias de cada una. Todos estamos haciendo algo, pero solos, cada uno es difícil, es complicado. Pero si nos unimos podemos sumar todos esos esfuerzos, esa experiencia y sobre todo esa gente que está alrededor de estas organizaciones, que hacen parte y que son la razón de ser de estas organizaciones. Tenemos un bloque bastante grande ya que tenemos 56 reservas naturales de la sociedad civil en los tres municipios. Entonces el proceso se inició con estas personas que están vinculadas como reservas y poco a poco los municipios se han ido incluyendo también dentro del sistema, los consejos municipales de cada municipio también. La CBC como primera autoridad ambiental del departamento se ha vinculado con las organizaciones de base, dándoles apoyo técnico y financiero para lograr que los procesos de conservación, como la conformación de los IMAP, sean cada vez más participativos y que las ONG se fortalezcan en este sentido del trabajo ambiental. Mire, yo creo que es determinante. El apoyo de la autoridad ambiental para nosotros como organizaciones y para el proceso mismo es determinante. Tenemos la plena seguridad de que si no tuviésemos ese compromiso y ese respaldo de la CBC, difícilmente nuestro proceso estaría tan fuerte. Porque CBC para nosotros, más que una autoridad ambiental, es esa institución que para nosotros es de alguna manera como esa sombrilla en la que las organizaciones ambientales y de base nos sentimos respaldadas, desde la norma, desde el acceso a recursos, de la posibilidad de incidir en la toma de decisiones en nuestros territorios. Justamente ahora se están haciendo los ajustes a los esquemas de ordenamiento territorial en nuestros municipios. Y ha sido una gran fortuna poder desarrollar este proceso en el marco de esos ajustes. Si usted desea conocer más sobre el trabajo que desarrolla la CBC en la conformación de los IMAP, comuníquese con la oficina de la corporación al teléfono 229-3313. En las últimas 24 horas se presentaron lluvias generalizadas en todo el departamento. Las nuas fuertes se presentaron en las cuencas de los ríos La Vieja, Cartago, Bitaco, Cali, Palo, Amaive y Tuluá. Para Cali, hoy se prevé que continuarán las lluvias ligeras en el resto del día y tiempo seco en horas de la noche, una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Para mañana, 12 de diciembre, en Cali, se esperan lluvias al final de la tarde o en la noche, una temperatura máxima de 29 grados centígrados y mínima de 19. Los caudales del río Cauca continuaron de medios a bajos para este mes, con tendencia de creciente en Juanchito y Anacaro y creciente en Mediacano y La Victoria. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.